Bueno, aquí iniciaba el encuentro, Oscar Santis hacía esto en los primeros minutos, resistía a José Carlos García y prometía que iba a ser un juego de va y ven, entrega hacia Aparicio, por un momento Pedro Samayor recuperó, pero también la viveza de Aparicio de nunca resistirse, de nunca vencerse, entrega el esférico a Lescano, Peque va picando al segundo palo, Santis que parte bien porque no hay fuera de juego en esta jugada. No, precisamente el fuera de juego, el brazo no es parte del cuerpo para poderlo juzgar, si analizamos es lo que él tiene extendido, entonces la posición que tiene el asistente en esa oportunidad fue buena para juzgarla y no indicar la posición del fuera de juego. Así que Santis al minuto 7 ponía el 1 a 0 y esto sucedía con todo el tiempo y el espacio, le pega con el alma, le pega con el corazón José Corena, el colombiano, al minuto 23 de juego se extendía el marcador 2 a 0. Y ahí como lo mencionamos nosotros en el entretiempo cuando estamos viendo el resumen, todo el tiempo posible para poder meter ese zapatazo imposible para José García y muy bien para Corena que era el primer gol de los dos que anotó en este partido. Santis con la chilena y el contrarremate de José Corena y aquí le ponía el pecho a las balas el guardameta José Carlos García. Aquí después esto sucedía a la altura del minuto 41 de juego, venía Rafa Morales, le pega con la pierna derecha y al ángulo, qué cosas no diría Kiko y hasta con efecto. Por eso es que lo llegan a celebrar, lo llegan a abrazar porque es raro que pueda anotar, pero sí anota un gran gol y está mejor todavía porque Corena es quien habilita a Oscar y va a buscar el pase para que en diagonal le ceda el balón Oscar Santis y mande la pelota al fondo de la red. Es el segundo gol de Corena al minuto 44 y eso era lo que pasaba en el primer tiempo, 4 a 0 para Comunicaciones que le había pasado muy pero por encima a un equipo de Iztapa desconocido. Con el inicio del segundo tiempo, Steven Robles se fue atreviendo poco a poco, por ejemplo, con este tiro muy amplio y esto sucedía al minuto 74 de juego. El centro, la pelota pasa, es desviada y Junior atrás, se toca de primera intención para un vencido José Carlos García que hace su máximo esfuerzo. De intentar cerrar ese ángulo pero ya imposible, prácticamente con todo ese ángulo abierto pone el 5 a 0, quedando así el marcador. Asistencia de Steven Robles, Junior Lacayo también, agregando a sus números individuales y muy bien en la forma que está desbordando Steven Robles. Sí, incansable por esa banda, fueron los jugadores más importantes junto a Santis por ese sector donde hicieron lo que quisieron. La verdad le dejaron toda la libertad del mundo para poder levantar ese centro, cuenta con el bote a favor del balón, el rebote entre Guerra y Pablo y Lacayo solo la manda al fondo de la red. Se hizo una serie de movimientos de comunicaciones, muchos cambios y esto pasaba en el epílogo del partido, picando, martillando el esférico Danilo Guerra y después Walter López concluía el encuentro dando únicamente dos segundos posteriores a los 90.